Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abres la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Me he enamorado, te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos Es hacerte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Paraíso a trunidos Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ellas Soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Por me enamorado Te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Es hacerte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos Gracias por ver el video.